Si te entiendes, ¿cuándo es lo que no sabrías? La noche es solo la piel, y la ropa de tu piel me fascinaste Cuando de la mano te lo ven, te lo juro por las ganas No me besas en la cajadera, me lo negaste El mano que me traba, me notaba en chica Y el mismo no se quedaba, me fascinaste Cuando el día te subimos a solar El ritmo de tu piel también a romar Si te entiendes, ¿cuándo es lo que no sabrías? La noche es solo la piel, y la ropa de tu piel me fascinaste Cuando el día te subimos a solar